El motivo de la conferencia es anunciar que durante la tarde de ayer realizamos un mandamos, se radicó un mandamos en el tribunal de primera instancia contra el Departamento de Educación y su secretaria Julia Kelleher por incumplir y violentar lo que es su deber ministerial de garantizarle a los niños y a las niñas de nuestro país lo que es el derecho constitucional a la educación pública, gratuita, libre, no sectaria. Al día de hoy se estima que sobre 80.000 niños y niñas se encuentran varados en sus hogares porque el departamento se empecina en incumplir con ese deber ministerial tan importante que es el proveerle el derecho a la educación. Entre los niños y las niñas afectadas hay una gran población estudiantil de niños del programa de educación especial con diversidad funcional quienes están en un estado de regresión monumental porque se les está privando de recibir sus terapias, de recibir su educación. Muchos niños con autismo, muchas madres, más llamados desesperadas porque han estado los niños demostrando una gran regresión y es hora que el Departamento de Educación y que su secretaria Julia Kelleher paralice de manera inmediata esta burocracia que ha emitido contra las comunidades y que abra todas las escuelas del país que están aptas para recibir a los niños que reubiquen a los padres y a las madres refugiados que necesitan un hogar seguro con quienes nos solidarizamos a lugares apropiados para que los niños puedan empezar que paralice de manera inmediata a la directriz de cerrar escuelas. Para el Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico la apertura de las escuelas es un derecho que tienen los miles de niños y niñas del país. Las escuelas, lejos de la prisa por empezar a abrir para ser exclusivamente centros académicos deben ser centros que hagan una transición del trauma del huracán a lo académico. Por lo tanto, las escuelas deben estar abiertas para que sean centros de refugio y sanación para esos niños y niñas y para que en la medida que sea posible estos niños y niñas puedan regresar a la normalidad. Nuestros niños y niñas se han visto afectados por la falta de servicios educativos y no solamente los servicios educativos sino también los servicios relacionados que muchos de ellos reciben precisamente en las escuelas. Estamos hablando de cerca de más de 10.000 estudiantes que reciben servicios de terapia en las escuelas, terapia física, terapia ocupacional, terapia del habla y especialmente terapia psicológica. En estos momentos en que no han tenido oportunidad de retornar a la escuela para recibir el apoyo que requieren tanto de sus compañeros, de los maestros y maestras como del personal que tiene que atenderles, los tenemos en crisis en el hogar. Se han reportado informes de situaciones muy serias con relación a la salud mental de no solamente los estudiantes sino también de las familias que están impedidas de regresar a la escuela como una alternativa para poder tener una nueva readaptación a lo que está ocurriendo en el país de hoy. Reclamamos urgentemente la reapertura de las escuelas de inmediato para que los estudiantes, las familias puedan empezar a tener un desahogo. Es urgente, es un derecho, esto no es un privilegio. Las familias, los maestros y maestras, el personal educativo está preparado y listo, son los que han podido abrir las escuelas, acondicionarlas, mantenerlas en condiciones realmente dignas para que puedan estar las personas que habitan en el espacio escolar, así que exigimos de inmediato la reapertura de las escuelas.